Buenos días para ustedes, para todo el equipo, muy bien por suerte, un gusto tener este contacto. Muchas gracias. Decíamos, Nazareno, hicieron un pedido pidiendo que, bueno, así como se anunció que se van a terminar con fondos propios el paso de Pircas Negras, ustedes solicitaban lo propio con la obra esta que está ahí, la famosa obra del Chayo, como decíamos recién, que, bueno, por supuesto, afecta y por el punto neurálgico en el que se encuentra a un sector importante de la capital. Así es, bueno, en primer lugar tiene que ver con el peligro que está generando esta obra para todos los vecinos que transitan por allí. Recordemos que la zona sur es la zona más grande de nuestra ciudad, más de 65.000 vecinos viven en esa zona, y generalmente o mayoritariamente se dirigen hacia la zona céntrica de la ciudad a través de esta avenida aquí de Ocampo, ¿no? Y esta obra que está sin concluir en la forma en la que está, bueno, genera todo, hay un peligro, ha habido muchísimos accidentes, no solamente con lo que tiene que ver con cómo está demarcada la calle, sino también la iluminación, cómo está, bueno, todo un combo que genera peligro e inseguridad vial. Entonces, tomar en primer lugar eso, ¿no?, es una realidad que nos interpela de una necesidad de poder avanzar hacia, brindar una solución a esa situación que genera inseguridad en las personas que por allí transitan. Luego, en segundo lugar, bueno, en su momento, a través del Consejo Deliberante, solicitamos, o intentamos solicitar un informe a la provincia, al gobierno de la provincia, para que nos detalle cuál es el estado de la obra, qué es lo que está sucediendo y demás. Lamentablemente no encontramos acompañamiento en los concejales del bloque oficialista, con lo cual ese periodo de informe fue rechazado. Ante esta situación, bueno, y teniendo en cuenta el anuncio del gobernador Ricardo Quintela de utilizar recursos provinciales para financiar la obra del paso internacional Pircas Negras, fue que tomamos, ¿no?, esta decisión de solicitar que utilice también recursos provinciales para poder finalizar esta obra. Que he dicho por funcionarios de Vialidad, está en un avance del 80%, ¿no?, y que aproximadamente harían falta 8 mil millones de pesos para concluir la obra, ¿no? Es decir, recordemos que la provincia recibe entre 40 y 45 mil millones de pesos por mes por coparticipación, utiliza un 50, 52% en salarios, el resto, por supuesto, en otros servicios que presta el estado provincial, y creemos que, bueno, si está este anuncio de poder finalizar una obra de alta montaña, como es el paso internacional Pircas Negras, también debería haber dinero para poder terminar esta obra en una zona, repito, importante de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, este fue el pedido y la intención, que inclusive es importante destacar que, según había anunciado el ministro de Infraestructura, Marcelo del Moral, esta obra debería haber estado terminada para junio o julio del año pasado, ¿no?, que eso también es cosa, bueno, ahora que publicé un video sobre este tema, muchos vecinos me remarcan y me envían mensajes, pero no era que tenía que estar terminada hace tanto tiempo, bueno, eso también es un dato a tener en cuenta, que por eso también era el periodo de informe que nosotros hacíamos. Si esta obra debía estar terminada para junio o julio del dos mil veintitrés, recordemos, presidencia de Alberto Fernández, ¿qué pasó que no se concluyó en su momento y demás, no? Bien, solamente hacen el pedido, Nazareno, por esta obra puntual del Chacho, o también por otras obras que están dentro de la capital del égido urbano que no están finalizadas. Y en su momento también solicitamos informe a través, bueno, de los concescales de la oposición, Luciana León, Carlos Roncoroni, el Bloque de Libertad Avance, en mi caso de la UCF, pedimos también informes por otras obras, por ejemplo, la obra de la calle Pelagio Beluna, en el centro que cuando llueve se inunda, llueve dos gotas y se inunda, y supuestamente era toda una obra de renovación de la zona céntrica del área central, con desagües pluviales. Entonces, ¿qué pasa si esa obra era tan importante y había avanzado tanto en la zona céntrica? ¿Por qué se estaba dando esta situación que se inundaba? Y también pedimos por toda la obra de la zona céntrica del área central de renovación, que tiene que ver con gasoducto, tiene que ver con desagües, tiene que ver con iluminación, ha faltado. Pero lamentablemente no hemos recibido una aceptación por parte del bloque, del Partido Judicialista, que es el bloque mayoritario, y estos pedidos de informes fueron rechazados, ¿no? Tiene que ver, repito, con el área central, con la obra de la rotonda del Chacho, y otras cuestiones que tienen que ver ya específicamente con cuestiones provinciales, como son el estado de edilicio de las escuelas, como tiene que ver con el servicio de transporte a través de Yojabú, los días domingos, bueno, pedidos de informes y solicitudes que fueron rechazadas por el bloque mayoritario del PJ, así que tomamos esta decisión de hacerlo público a través de un comunicado, de un video, y poder reforzar estos pedidos, ¿no? Estamos charlando con Nazareno Ripa, concejal de la capital, por este pedido que hacen para que continúe y se afronte con fondos propios la obra de la rotonda del Chacho. En su momento, allá hace algunos meses, hubo un cartel, me acuerdo que pusieron allí dentro de la rota, en la obra, o ahí alrededor de la obra, que, bueno, señalaba, como en tantas otras obras, que fue suspendida por falta de envíos de fondos del Gobierno Nacional, algo que sabemos claramente que se suspendió el envío y la concreción de varias obras. Ustedes lo que hacen notar acá es que esto sí sería una prioridad para afrontar con fondos propios. Claro, exactamente. Más allá de la cuestión que pueda suscitarse entre provincia, nación, y el BIF, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es quien financia también la obra, teniendo en cuenta este anuncio de Ricardo Quintela, de que hay recursos provinciales. Claro, puntualmente para pircas negras, decís vos. Claro, como está este anuncio de tener recursos provinciales para poder financiar obras, en este caso de pircas negras, solicitamos que también haya recursos para que puedan destinarse a esta obra de la ciudad. Inclusive, no es estar en contra del paso internacional de pircas negras, sino que es tomar en cuenta este anuncio que hizo el gobernador, de que hay recursos. Entonces, bueno, si están esos recursos para poder destinarlos a obras que también se apliquen en esta obra, que, repito, perjudica a miles y a miles de riojanos. Así que, bueno, esperemos tener una devolución positiva, por supuesto, y si es negativa, bueno, que se puede explicar por qué no se puede afrontar esta obra con los recursos provinciales. Nazareno, ¿qué opinan de esta suspensión de la mayoría de obras, no solamente en la rioja, por supuesto, pero con fondos del gobierno nacional, la obra pública en general? Bueno, en mi caso en particular puedo decir que la obra pública es algo muy importante para el desarrollo del pueblo, ¿no? Es imprescindible contar con obra pública. Pero también hay otra cuestión que hay que tener en cuenta. 40 años en la rioja, estamos siendo gobernados por los mismos, y la mayoría de los pueblos del interior no tienen agua, por dar un ejemplo. Entonces, mucha obra pública, pero evidentemente en la rioja no ha servido para el progreso y el desarrollo de nuestro pueblo. Algo ha pasado que estamos estancados y estamos paralizados. Puede ser con las rendiciones de cuenta, puede ser con el requisimiento de muchos funcionarios durante muchos años, pueden ser por muchas cosas, ¿no? Entonces, la obra pública es importante, yo considero que es muy importante. Ahora en la rioja, la han utilizado para el progreso de nuestro pueblo, y evidentemente no. Entonces, algo ha pasado ahí. Nazareno, te cambio de tema, aprovechando que estás charlando con nosotros, hace unas semanas presentaron un proyecto de minuta de comunicación, junto con otros concejales, que bueno, finalmente fue rechazado, donde pedían que se reinstaure la prestación del servicio del transporte urbano de pasajeros, que bueno, lo venimos contando nosotros, fue suspendido los días domingo, más allá de que fue rechazado por el cuerpo. Hicieron algunas presentaciones para saber, bueno, cuál es el estado de situación, si se puede avanzar o no, van a insistir con esto. Sí, hicimos también pedidos de informes sobre la situación financiera, luego recordemos que la empresa Yojabú fue tomada por el Estado provincial, ellos aducen que era una cuestión económica y por la falta del envío de los subsidios, bueno, nosotros consideramos que es imprescindible que el colectivo pueda funcionar los días domingos, es decir, no solamente hay cuestiones laborales, hay personas que también trabajan los domingos, si no tienen que ver con recreación, tienen que ver con esparcimiento, tienen que ver con cuestiones familiares, es importante para los vecinos poder contar con el servicio de transporte público los días domingos, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que si tiene que haber una elección de prioridades para el gobierno, tiene que ser una, poder reinstaurar el servicio de transporte público los días domingos. En estos términos de tener recursos desde la provincia, que bueno, el gobernador dice que son insuficientes y reclama a Nación, bueno, evidentemente, por otro lado, sí sigue habiendo gastos de recursos, lo que muestran muchos de los informes de los recursos provinciales es que hay un sobrante mensual, ¿no?, de los recursos, algunos aducen que es una cuestión que el gobierno de la provincia está ahorrando para la próxima campaña, bueno, lo desconozco, son opiniones, pero creo que es importante que el día domingo pueda funcionar el colectivo, es un reclamo de los vecinos, inclusive habíamos pedido con anterioridad también que se revea el tema de los horarios de los colectivos, ¿no?, la frecuencia. Hay colectivos, por ejemplo, en zona oeste, pasa a las 7 y cuarto de la mañana y si no se llega a tomar ese colectivo o viene muy lleno, hay que esperar una hora, 45 minutos al próximo y eso ya significa llegar tarde al trabajo, llegar tarde a la escuela, a los chicos, es decir, también ver el tema de la frecuencia para poder mejorar el servicio. Lamentablemente, todos estos pedidos no fueron acompañados por el bloque justicialista. Concejal, frente a este problema de los días domingos de la falta de Rioja Bus, también se llegó a deslizar la posibilidad de la reactivación del Munibus. ¿Hay alguna respuesta por parte del Consejo a eso? ¿Ustedes han tenido novedades allí en el cuerpo de concejales de esta posibilidad de que el municipio reactive Munibus? No, no hemos tenido ningún tipo de comunicación al respecto. ¿Pero se habló, se dijo o no algo al respecto? No, Bien. Tampoco. En las comisiones que deberían tratar estos temas, servicios públicos específicamente, jamás se mencionó. Las cuestiones de transporte, bueno, recordemos que han sido arrancadas, usurpadas, de alguna manera, por la provincia, que es una competencia nata del municipio, una cuestión local, pero luego de la declaración de emergencia del servicio de transporte, fue tomada por la provincia. Así que el Consejo Liberante hace muchos años que ya no se tratan específicos estos temas. Recordemos hace años que la cuestión del boleto del colectivo pasaba por el Consejo Liberante, o la cuestión de los recorridos, las paradas, pasaba por el Consejo Liberante. Bueno, ya hace varios años que no sucede así. Lo que se ha trabajado dentro de la Comisión de Servicios Públicos ha sido estos proyectos de Río Jabús, que son solicitudes, es decir, que no estamos regulando, sino que estamos solicitando, ni siquiera así nos acompañaron los concejales del bloque justicialista, y algo que sí se está trabajando que regularía el Consejo es la cuestión del servicio de transporte pasajero a través de aplicaciones, por ejemplo, UV. Eso sí es algo que se está trabajando, pero de Munibus no se ha mencionado en ningún momento por parte de ningún concejal. Cortito, concejal, te pregunto, ¿hay alguna novedad con respecto a la banca de Diego Molina Gómez, este concejal de la Libertad Avanza, que renunció para asumir un cargo nacional, y bueno, y están pidiendo que se acepte su renuncia para que la reemplace Solea Gordillo? Mire, el expediente que trata sobre la renuncia del concejal Diego Molina Gómez está en la Comisión de Legislación. Yo soy uno de los miembros de la Comisión de Legislación, y en teoría deberíamos reunirnos este miércoles en horas de la mañana. Allí, como todas las reuniones, vamos a solicitar, junto a mi colega Gigi Ceballos, que es del Bloque de la Libertad Avanza, que se dé dictamen a ese expediente y pueda ser llevado a la sesión para ser tratado. Lamentablemente, hace meses que ese expediente está en esa comisión, el Bloque del Partido Justicialista tiene la mayoría, así que lo está manteniendo dentro de esa comisión, no permite que llegue a sesión para tratarlo ni votarlo, ellos aducen que están faltando informes, ¿no?, de algunos organismos y con ese pretexto lo mantienen allí en la comisión. Hemos visto algunos comunicados a través de redes sociales de que supuestamente el gobernador habría solicitado a los concejales del Partido Justicialista que acepten la renuncia de Diego Molina Gómez y permitan que asuma el concejal que corresponde. Bueno, veremos si eso es real, veremos si esa voluntad se plasma en la reunión de comisión este miércoles y luego de la reunión tendremos novedades. Si el Partido Justicialista dictamina sobre este expediente, trataremos la renuncia del concejal Gómez en la próxima sesión. Si no lo hace, lamentablemente seguirá cajoneado en la comisión y bueno, seguiremos de alguna manera con el conflicto dentro del consejo que es lamentable porque debería estar funcionando con los 15 concejales como corresponde y la voluntad del pueblo que ha elegido a los 15 concejales. Claro, ya hubo antecedentes en otros cuerpos, Nazareno, ¿no?, de que no hubo, digamos, el número óptimo de concejales que es 15, ¿no? recuerdo, me parece, en dos cuerpos anteriores, ¿no? Claro. Menem estuvo también con la cuestión que no podía asumir, inclusive creo que en una sesión habían directamente quitado la banca. Claro, sí. La habían sacado directamente del recinto, después de otra sesión que él fue y se sentó y no sesionaron. Exacto. Y no recuerdo bien pero creo que terminó. Me parece que terminó ya acá en la última etapa un mes antes asumió. Exacto. Sí, exactamente sucedió sucedió de esa manera. Así que bueno, esperemos que no se repitan esos errores del pasado, ¿no? Que por ahí la mala política interviene y imposibilita que se pueda constituirle al cuerpo como corresponde y funcionar. Y además, a ver, el Partido Judicialista tiene mayoría en el Consejo Deliberante, tiene quorum propio, es decir, toma las decisiones sin preguntarle a la oposición, sin nada. Bien. Entonces, es irrazonable que, o irracional es que tome esta decisión de entorpecer que asuma este concejal número 15 o esta concejal número 15 y que el cuerpo pueda funcionar como corresponde. Nazareno Ripa, concejal de la capital, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande y que tengan linda semana. Muchas gracias. Hasta luego. 11.3, nos pasamos un poquito, Soles. Nada, un poquito nada más, pero bueno, era, era.